Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te vencen otros años Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor y que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Échale mi maravilla Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te vayas por el mundo Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor y que te comprenda Y sientas que te vayas por el mundo Y sientas que te quiere más que nadie Y sientas que te vayas por el mundo Gracias.